La siguiente intervención en contra del dictamen a la diputada María Elena Limón García de Movimiento Ciudadano. Adelante, diputada, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Quiero dejar muy claro primero que estoy aquí sólo para proteger mi derecho a hablar. Voy a hablar a favor de esta iniciativa, estoy a favor. Solamente, como siempre, en esta Cámara se están violentando mis derechos. Yo seguía en el siguiente bloque a favor y me dicen que no puedo hablar a favor. Pero como diputada voy a hablar a favor porque tengo todo el derecho de hacerlo. Me inscribí a favor porque quiero compartir mi testimonio después de haber vivido en carne propia violencia política en razón de género y además haber tenido el valor de denunciar y además tener una sentencia favorable en contra de estos señores que solamente quieren vernos derrotadas. La violencia de género es inaceptable, debe condenarse sin miramientos y también requiere de la implementación de medidas adecuadas y eficaces para erradicarla por completo. Ocupar un cargo público requiere de servidores públicos íntegros que respeten irrestrictamente los derechos humanos de todas y todos y especialmente de los grupos más vulnerables. El servicio público debe de ser entendido como un mecanismo para servir y para construir un mejor país. Por eso no podemos permitir que las personas que en lo privado violentan y agreden a las mujeres y niñas de nuestro país accedan a cargos de poder. Permite, la oradora, si me hace favor. Sí, señor presidente. Adelante. Diputado, ¿Leonel Godoy con qué objeto? Es una moción de orden, señor presidente. Mire, la oradora hizo uso de la palabra… Moción de orden, diputado. Hizo uso de la palabra. Sin duda se inscribió en contra. Ella se pudo haber inscrito a favor, pero su grupo parlamentario no la registró en tiempo. Son dos momentos diferentes. Eso debió de haber hecho su grupo parlamentario, no ocurrió. Entonces, es bueno que se aclare que a nadie se le negó por parte, creo que de la mesa directiva. Lo único que hizo fue hacer una lista. Esa lista, en orden de prelación, le correspondía a MC en lugar de al PRD, pero si no se inscribieron, pues eso no es culpa de la mesa directiva ni de este pleno. ¿Qué queda registrada su moción? Señor diputado Godoy, continúe la oradora, por favor. En este sentido, el dictamen que hoy se aprueba es el resultado de las medidas implementadas en diversos estados de nuestro país e impulsadas principalmente por víctimas de violencia de género para garantizar que los servidores públicos no sean deudores alimentarios, hayan cometido violencia política de género o hayan sido agresores sexuales. No debemos de ser omisos ante la violencia política en razón de género que muchas hemos sufrido por el simple y sencillo hecho de querer participar en la política para construir un país mejor. Mucho menos podemos ignorar la realidad que atraviesan miles de madres e hijos en México que no tienen una pensión alimenticia por la irresponsabilidad de algunos. Tampoco podemos permitir que personas que han agredido sexualmente a mujeres sean quienes tomen las decisiones que nos indiquen y nos inciden directamente a nosotras. Estamos seguros que en México es posible tener un México libre de violencia de género. Una de nuestras causas, el movimiento ciudadano, es erradicar por completo de nuestro país la violencia de género. Por ello, desde la bancada naranja respaldaremos este dictamen que ha sido construido a través del consenso de todas las diputadas, de todas las fuerzas políticas que están representadas en este Congreso. ¡Felicidades, diputadas, por esta sororidad! El movimiento ciudadano votaremos a favor de esta propuesta. ¡Tres de tres! Ningún violentador en el poder. Gracias. Muchas gracias por su intervención. Tiene ahora la palabra la diputada.